¿Qué vas con la mujer, que quieres algo elegante, ese aniversario, ese momento tal? Pues hay dos sitios que me encantan en Madrid, que son tanto Sanceloni, que me parece posiblemente el mejor restaurante de la Comunidad de Madrid y el mejor sitio de España, o luego, por ejemplo, el lujo, el glamour y lo bien que te sientes en Zalacaín. Luego, ¿qué vas con los críos? Oye, pues cuando vamos con los críos y les gusta mucho el tema asiático, el sushi, el resimital, pues solemos ir, o por ejemplo, donde Ricardo, a Kabuki, o por el contrario, al sushi 99. Me encanta, me encantan los platos que tienen y luego, por ejemplo, no hace mucho, un par de meses o así, descubrí con unos amigos que va a estar, me dicen, oye, Rocho, te vamos a ir a un sitio de cuchara, tal, y ojo, me encanta la cuchara, me encanta la legumbre, y me llevan a la calle Illescas, creo que era, en Aluche. Claro, ¿lo ves? Un sitio pequeño, Las Cabañuelas, porque además me acuerdo de Las Cabañas, Las Cabañuelas, y dices, y un sitio acojonante, porque te sientas a comer, te ponen un plato de cuchara y dices, ostras, comida tradicional. El lunes aprovecho, pues para ir a Bicul, para ir al pollo gamberro, entonces, realmente no paro, pero cuando paro, cuando paro, pues por ejemplo, me gusta, soy bastante, bastante frugal, entonces, lo mismo puedo irme a tomar un aperitivo a largosa y a picar algo, como me puedo ir, uno de mis restaurantes favoritos, ya no de Madrid, sino de todo el mundo, es Sacha, entonces, en cuanto puedo, voy a ver a Sacha Armachea, y luego, pues si me apetece una carne, voy a comerme la rubayat, que está justo al lado, así no me muevo del barrio, y si me apetece una hamburguesa, me voy a Alfredos, que está detrás, y sigo sin moverme del barrio. Yo voy a donde me quieren, yo voy a muchos sitios, y me encanta verme por Madrid y por todos, ¿no? Soy muy tabernero, soy muy de Tasca, soy muy de la Venencia, soy de muchos, de sitios un poco ocultos, pero si, voy a donde mis amigos.